Es una maravilla y eso demuestra lo muchísimo bueno que hay en España, pero el complejo en general de la sociedad española, la clase política en su conjunto, es tan grande que ocultan todo lo bueno y solamente alardean de lo malo. Si usted observa, prácticamente lo que hacen desde el poder es siempre presumir de todo lo malo, presentarlo por todas partes, ofrecerlo a los ciudadanos y esconder todo lo bueno, que es muchísimo. Eso demuestra el grado de acomplejamiento de la clase política española, de izquierda, en cuanto a todo lo nacional, derecha, en cuanto que se asimila a la izquierda, y luego también la sociedad española, que no sé, como dice don Roberto, no sé si será por falta de información o también porque se ha contagiado de esa ideología socialista, socialdemocrática y también se ha acomplejado y ya prácticamente todo lo bueno que tenemos, que es enorme, el otro día el embajador de Panamá lo recordaba en un... Sí, pero por ejemplo... Y lo ocultan, lo callan. Si esto no sale en ningún medio de comunicación...